En este video les dejaremos el hijo de Miguel Cabrera, llamado Christopher Cabrera de apenas 11 años de edad. El pequeño se volvió a olvidar en las redes sociales, ya que llamó la atención de su altura, incluso es más alto que niños de 13 y 14 años. Y por otro lado, batió un honrón hacia el jardín central que mostró el poder querido de su padre. El heredero de Miguel Cabrera nació en el 2011 como fruto de la relación que hasta hoy mantiene el jugador de los Tigres de Detroit con Rosángel Polanco, que también es una venezolana, aunque hace mucho tiempo vive en Estados Unidos junto a su familia. A todos aquellos fans de la MLB, pero sobre todo a los de Miguel Cabrera, les queda muy poco tiempo para seguir deleitándose con las apariciones del venezolano en la caja de bateo, pues al final de esta temporada de 2023, Miggy le dirá adiós al béisbol. Sin embargo, en los próximos años, el talento del futuro Salón de la Fama podría reencarnar con uno de sus hijos. Tal como lo dice el dicho, de tal palo tal astilla, el heredero del estrellato de Miguel Cabrera podría ser su propio retoño, Christopher, hijo del cañonero de los Tigres de Detroit, de apenas 11 años de edad y que ya está demostrando tener el mismo poder y swing de su padre. Lo que más llama la atención es la manera en la que Christopher se cuadra en el plato, así como ese swing tan elegante e inconfundible con el que su papá ha deleitado a los aficionados del Rey de los Deportes desde hace más de dos décadas como pelotero profesional. Aunque para poder aspirar a firmar con un equipo de grandes ligas, al hijo de Miguel Cabrera le faltarían algunos años más, tendiendo como asesor personal a uno de los mejores beisbolistas latinos de la historia, es probable que logre cumplir su sueño de jugar en las mayores al igual que su progenitor. Por otro lado, durante su carrera, Miguel Cabrera siempre se destacó por ser uno de los toleteros más temidos de la liga. Una triple corona, dos premios MVP, cuatro trofeos de Champions League y doce selecciones para el juego de estrella avala lo grande que fue jugando como pelotero. El jovencito de apenas 11 años de edad ha dado batazos de largas distancias en los torneos juveniles en Estados Unidos, llamando la atención de todos los espectadores. Aunque tener sobre los hombros la responsabilidad de emular la exitosa carrera que ha logrado su padre en 21 temporadas en grandes ligas, no será cosa fácil. Además, el jovencito de origen venezolano puede jugar en tercera base, primera base, campo corto y outfielder. También se ha destacado como lanzador. A su corta edad, Christopher Cabrera ha dejado en evidencia que el beisbol corre por sus venas y se ha caracterizado por ser un niño de poder, con capacidad de conectar largos batazos, razón por la que ha destacado en torneos juveniles en Estados Unidos. Cabe destacar que Christopher Cabrera jugará en el torneo de la Perfect Game, siendo un evento organizado por esta plataforma de béisbol y softball juvenil que es la más élite del mundo, que produce más de 9.800 eventos, cientos de miles de juegos y exhibiciones cada año en todos los Estados Unidos. Su padre, mientras disfruta de sus vacaciones, se toma un tiempo para enseñarle a su hijo la mejor forma de batear, cómo debe sacar los brazos y el momento de hacerlo. Christopher Cabrera ha podido compartir más los logros de su padre, Miguel Cabrera, en los últimos años debido a que ha comenzado a tener más pasión por el béisbol. Por último, el talento del pequeño hijo del pelotero venezolano cada vez se evidencia más y parece que si sigue así podría dedicarse a esta profesión y tratar en unos años de llegar a grandes ligas como su padre. Además, es bueno destacar que Miguel Cabrera y su esposa apoyan a sus hijos en cada una de las actividades que realiza, y este batazo deja claro que Christopher hace sentir orgulloso a sus padres.